Hay empleos donde existe una probabilidad más alta de salir lesionado, lo cual puede cambiar la vida de los afectados para siempre. Por eso es tan importante tener planes de qué hacer cuando las situaciones se tornan difíciles. Los accidentes suceden hasta en las mejores compañías y por eso existen regulaciones. Por eso tenemos nosotros personas que nos orientan sobre seguridad, asegurarte de que tienes que trabajar con todo tu equipo puesto, si trabajas en alturas, dependiendo qué tipo de trabajo haga uno. Juan David venía a los Estados Unidos para una vida mejor cuando se lastimó en su trabajo. Tuve varias fracturas, clavícula, una costilla, la cintura y te accidentas y tu vida da un giro de 360 grados. Según una publicación de Asuntos de Salud, los inmigrantes latinos de entre 18 a 64 años de edad son los que más se lesionan en el trabajo, con un rango de 14 de cada mil trabajadores. Juan David estaba solo en el país, pero afortunadamente recibió ayuda de un familiar. Un primo, un primo él me acostaba, me levantaba, me cambiaba, me hacía de comer. Ángela Redondo también se lesionó en el trabajo y mientras se recuperaba, al igual sufría económicamente. Yo perdí mi apartamento, perdí bastante, me bajaron la paga. Los daños también pueden ser psicológicos. El tener miedo de no proveer para tu familia no es un sentimiento bonito, entonces te puede afectar en las relaciones con tu familia, especialmente si tú eres el proveedor principal. Entonces el estrés, la irritabilidad, el no saber cuándo vas a ganar dinero, cuándo vas a obtener un trabajo, puede ser muy, muy estresante. Lo mejor que puede hacer en esos momentos de angustia es hablar con alguien. Y si no pueden hablar, escribirlos. Tienen que sacar esos sentimientos de su corazón, esas preocupaciones, porque si no, te puede hacer mucho más daño. Y aunque pase el tiempo y se recupere física y económicamente, nada vuelve a ser lo mismo. Es posible que algunas personas no queden igual tras accidentarse. Pues nunca voy a poder volver a trabajar como trabajaba. Ya no voy a poder cargar cosas pesadas. Te limitas de muchas cosas. Pero algunos con todo y restricciones se arriesgan día con día para continuar ganando suficiente dinero para mantener a sus familias. Para esta gente que tienen un arm brace, un knee brace, ya andan con esos dolores. Andan trabajando y para la hora de lonche, 11, 12, se andan tomando pastillas o una pomada del dolor. Yo les recomiendo que busquen otro lugar. Pero eso no debe de ser una razón para deprimirse, ya que la consejera Cecilia les recomienda buscar opciones. Tal vez hacer las opciones con la familia y con los amigos y todos en conjunto, decidir qué es lo mejor o lo más realista. Las lesiones no son lo único que causan que las personas pierdan su trabajo, sino también la edad, círculo familiar y problemas de salud. A mí me operaron del corazón. Yo tengo que operar el corazón, tengo un aparato. Cuando ya me operaron del corazón, ya me quise, ya me dejaron trabajar. Lo que ayuda a José Vera es que por fortuna está pensionado y sus hijos se encuentran con él en los Estados Unidos. Para los adultos mayores que se encuentran trabajando en lugares donde hay un alto riesgo de accidentarse, deben hacer planes con sus seres queridos por si se lesionan o necesitan retirarse rápidamente. También queremos recordarles que si se lesionan el trabajo, tiene derecho de recibir ayuda sin importar su estatus migratorio y puede recibir ayuda ya sea por parte del Departamento del Trabajo o con un abogado.